¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo Y sí, como estáis viendo, estamos en mi primer fucking vídeo de Rocket League De hecho no me acuerdo nunca ni cómo se llama este puto juego Pero es una puta basura porque... A ver, llevo una temporada con él, llevo ya bastante tiempo con él en el PC Pero nunca lo he jugado porque soy un poco manco Bueno, un poco manco, porque mi PC no lo tiraba simplemente Y hoy estoy aquí con Hore, que Hore, bueno, un manco que juega al CSGO Pero vamos a ver si no es tan manco y me enseña a jugar a este puto juego Hore Cuéntame, cuéntame Coño, di hola o yo que sé, por lo menos Madre mía A los 15 minutos de vídeo Hore, no estás defendiendo bien la portería, esto no me gusta Que sí, que sí, que esto se gana, tranquilo Es claro, claro, mira, mira cómo he visto el primer... Me cago en sus muertos Vale Madre mía, menos más que está Hore para hacerme carry en este juego Porque en el CSGO un poco manco Madre mía 1-0 Es mi primera partida, eh Tengo un coche naranja, no tengo ni puta idea porque el tuyo mola más que el mío Pero bueno ¿Cómo has conseguido todo ese coche? Pues con mucha hora, tío Ah, vale, que era un viceo este juego, no Madre mía Bueno, sí, eso significa que sí Ojo Hostia, que me puedo subir por las paredes A ver A ver, a ver, a ver Joder, joder, joder Este juego es más difícil de controlar Madre mía, Willy No, 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 que no marquen Quiero ganar Dale, parate Quiero ganar Pillo el nitro No, le he pillado tarde He pillado el nitro tarde ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Que yo he hecho más perder que un chino huergo ahora mismo Me cago en la puta ¿Cómo se salta hacia atrás? Con... No, yo juego con un mando que tengo de... Que es de la Xbox Pero en verdad un mando de los chinos ¡Mira como regateo! ¡Mira como regateo! No Ahora le voy a decirlo El joystick de la izquierda del todo Sí El que usas para manejar la cámara Pues lo tiras para atrás y da el doble salto ¡Ah, que hay doble salto! ¡Ah, que hay doble salto! Que ahora me... Madre mía En el punto te pasa lo mismo, ¿sabes? A veces está de enterarte que hay que forar también y todo Madre mía Hemos... No han marcado un gol Está jugando muy mal, Joder Está jugando muy mal, ¿eh? Sí, sí, ya, ya A ver, ¿dónde está la puta pelota? ¿No hay un botón que...? Ah, vale Hay un botón que... Sí, el triángulo Eso le he dado Eso le he dado Eso le he dado Este es mío ¡No! Se me ha ido la pelota Esto es más difícil Mira, un Ferrari Ese tío tiene un Ferrari Sí, sí, un Ferrari A ver Ojo, ojo, ojo Que tranquilo Que estoy aquí para empujarle ¡No, Joder! Madre mía, Joder No eres bueno marcando goles No eres bueno tal Ah, que vamos perdiendo Sí, sí, vamos perdiendo Exacto Venga, tranquilo Que me ponga en serio, ¿eh? Uy Me estoy poniendo hasta nervioso ya Métete el guabajo, tío Ya no me voy a dejar los coches Pero que... Madre mía Está loco Vale Uy, adelante Adelante, campeones Venga, vamos 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 Esta es mía Esta es mía Esta es mía Por la cuadra Por la cuadra ¡Sí! Soy un puto genio Un puto genio Madre mía Ahí que se note Que se note el estilo Mira ahí como... Cine, por favor Soy el Cinedine Zidane del Rocket League Venga Que podemos ganar todavía, ¿eh? Pero si me empujan, no Si me empujan lo tenemos... Haces algo así, tío, también Sí Que he pisado con el counte Que estamos en el Rocket League No el counte Pero si hasta en el counte Soy mejor que tú ¡No! Ah, vale Que hay doble salto Soy imbécil Exacto Ojo, ojo Que nos marcan Ojo que nos marcan Joder Joder, eres muy mal portero Eres muy mal portero Yo no he nacido para ser portero Joder Tiene las manos... Tiene que cogerla con las manos Y pararla Ojo, nos queda un minuto Un minuto 17 Venga, vamos a hacer una estrategia Yo voy por... Yo voy al ataque Y tú, bueno, pues tú Haces lo que... Yo hago lo que pueda Claro, tú lo que puedas Porque es que otra cosa No te puedo pedir Mira, yo... Y yo saltando aquí como un gilipollas Mira, me pillo un nitro tocho ¿Se puede marcar en propia? Así como pregunta Pero no te lo recomiendo, tío Joder Puto doble salto Que no lo hago nunca Voy, voy, voy Queda un minuto Queda un minuto Ojo, eso es para ponerme más tenso El doble salto no sirve para nada Ojo, ojo Mira, mira como regateo por la banda No, no, no Mira, mira Ojo, marcha atrás Que pin, que pan Tan tranquilo yo Echando marcha atrás Recogiendo la pelota Mira lo que... No estoy haciendo nada Lleva la pelota a media hora En el mismo sitio Venga, Jor Ojo, ojo No, no Yo creo que... No Que nos mete en gol Venga, venga Esta es la mía Esta es la mía Mira, yo me paso por los nitros Céntramela 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 No, va dentro Gol Dime que... Ojo, que mete en propia No, no No me lo creo No me lo creo Yo es que esto... Gol, 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 gol Gol, gol, gol Dale, dale, dale Dale, dale, dale 10 segundos Ojo, si queda empate Ahí te anda de penártiles Pues si es que vamos 2-3 La verdad Pero claro Pero voy a marcar yo ahora No te preocupes No Puto doble salto de mierda Yo no controlo este juego 7-5 Joder, este contador Me está poniendo muy nervioso No me lo creo Joder Hemos fallado Hemos fallado nuestra misión Hemos fallado la misión La puta madre Veterano del campo ¿Para qué quiero ser uno? Y gana el subnormal con su Ferrari Míralo, míralo Que esa es que es tonto Me cago en la puta Profesional al menos ¿Qué si tiene 0 de ping? No, ese es un bot Vamos a ganarle ¿Cómo que un bot? Es un bot Pero si hay 3 Ya se ha unido alguien Ya se ha unido alguien 68 de ping Venga Voy a... Esta partida tenemos que jugarla en serio No, no, no No puedes, eh No, no, hombre Si yo aquí, hombre Soy el profesional de la defensa Venga Puta madre Puta madre El doble salto este Que no lo entiendo Venga Voy a pillarme el nitro tocho Mira, me voy a ir para atrás Que ping, que pan Como los jugadores profesionales Mejor, coño Que se puede Se puede ganar Vale, vale, vale Me voy a dar Ojo Ojo el guantazo que le ha dado Ojo el guantazo que le ha dado Mira Esto choca contra la pared Ah, no Tengo Tengo un poco las distancias De lo que vendría siendo el campo Un poco Joder Y las distancias de los saltos También las tengo un poco Perdidas Mira, esta es mía Pero, pero No, no, no No puede Toma Toma, toma Toma el centro Toma el centro Toma el centro Es que no está para remate Es que joder No está para remate ¿What? ¡Hostia! ¡Qué protagon, tío! Venga, venga Venga, tito El gol Toma el centro Joder Joder, te la he regalado Te la he puesto en bandeja Madre mía No seré yo Aquí el Andrés Sinista Del equipo Venga Así me gusta Así me gusta Haciendo trabajo en equipo Venga Que somos premade Que se note Que se note Venga, vamos Ojo ¿Por qué no hay Ojo, ojo, ojo Ojo, tito Ojo, tito El remate Ojo, tito El remate No, me lo creo No me lo puedo creer Venga, hacemos marcha atrás Ponemos la segunda Pim, pam, pim Venga Soy un profesional De la marcha rápida En este juego Ojo, ojo, ojo Ojo Cuando te subes ¡No, me lo creo! He marcado yo mi propia Ah, no Uy Vaya Es que me han dado salvada Pero luego me la han quitado No me lo creo Yo no lo entiendo Este juego Venga, no pasa nada No pasa nada Uno a uno Tenemos todavía tiempo de sobrar Vamos a ganar esta mierda Venga Mira, voy a meter así Bueno, en verdad no En verdad no Es que esto de los saltos Yo no lo controlo Joder Qué genio Es un Es un profesional De este juego Ojo Es que hay uno Hay uno FK Mira, mira Qué golazo de tito Mejor No me lo creo No me lo creo Hemos saltado los tres No le hemos dado ninguno A ver ¿Puedo? Quiero marcar en propia En plan por saber Lo que ocurre Joder Qué lamentable Qué lamentable partida Mira Vamos tito Vamos Venga No, no, no Mira, voy a coger El nitro así Sin verlo Ah, no Pues no lo he cogido Mira, mira cómo viene esa por mí Mira Se la ha quitado en el último segundo Mira, cogemos así Buena esa Mira, mira Me pongo aquí Me pongo detrás de la pelota Escondido Y no se te ve Hostia, que se ha ido uno Y ya ha venido uno nuevo Que ese tiene una fragoneta Que ha venido un bot Ah, que ese es un bot ¿Y por qué se llama KB Mani Y tiene una fragoneta? Porque es un bot No, me lo creo No me lo creo Un bot con estilo Es un bot del equipo Ah Ojo Hay que tener mucho cuidado Porque este equipo es peligroso Que aquí El equipo El equipo Era un equipo muy peligroso también Ojo Ojo Remate de cabeza Madre mía Muy difícil de ganar Oye ¿Los coches no se aboyan de tantos pelotazos? No Tú pégale un pelotazo a un coche de verdad Y a ver lo que ocurre No, no lo veo A ver, no Ojo Despejar el balón 20 puntazos No seré yo aquí El Ronaldinho de este juego Ojo KB Man Ojo KB Man Ojo KB Man No me lo creo KB Man Hijo de tu puta madre Cabrón Puto bot Pero seguro que es un bot Ah, sí Tiene cero de ping Tiene cero de ping A lo mejor tiene fiestro óptico Ojo que golazo Me cago en el bot Pero que le pasa al bot Venga Vamos a darle La nitro potente Ojo que centro Que centro No marcan No, no, no Por supuesto que no Por supuesto que estoy aquí Estoy yo aquí Estoy yo aquí Que van a marcar Mira, mira que golazo Mira que golazo Es que lo voy a ir con Un ratito Bueno Podemos decir que el 99% Del gol ha sido yo El único El único que ha hecho Ha sido empujarla Lo típico Yo sé lo típico Pero llevas Un gol Venga, vamos Vamos A la verga Nunca marco gole A la primera O sea Al principio Se puede marcar gol Supongo Lo que pasa que claro Como los otros tíos Van corriendo también Hacia la pelota Como unos putos Pollos descabezados Buenajor Era un crack Era un crack Estapándote Ojo Ojo 10 segundos 10 segundos No voy a marcar O sí 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 Dime que sí No Que lamentable Pero bueno Cuatro disparos Tres asistencias Madre mía Soy un puto genio Dicho esto familia Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis Ojo Me he quedado haciéndome un caballito Soy puto amo Y me dan una llanta Dicho esto Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Y muy sexy Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y dicho esto Nos vemos en la próxima Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!